¿Qué tal? Te saluda Wilma Pastrana y quiero invitarte a crear conciencia sobre la importancia del mensaje de texto. Como puertorriqueños, valoramos saber que nuestras familias están bien durante una situación de emergencia. Por eso, en caso de algún desastre natural, envía texto primero y llama después. De esta forma, ayudamos a que las líneas telefónicas estén disponibles para atender una emergencia real. Para información adicional, visita safeamerica.org. Envía texto primero, llama después.